Trigal El color de tu trigal Trigal, ay, trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Trigal, ay, trigal Trigo maduro hay en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Ay, trigal Dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu trigal Que si es mío tu trigal No, 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 no Toccur Prodicación Toccur Trigo maduro allí en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Ay Trigal, dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida Si es mío tu Trigal Si es mío tu Trigal Que si es mío tu Trigal Que si es mío tu Trigal Si es mío tu Trigal Si es mío tu Trigal Si es mío tu Trigal